Muy buenos días, por primera vez en la democracia hay que repetir unas elecciones. El 3 de mayo el rey firmará el decreto de disolución de las Cortes Generales con el que se cierra la undécima legislatura, la legislatura más breve de la reciente historia democrática. 128 días perdidos de política, espectáculo de experimentos a la desesperada. El último, patético, lo vieron ustedes ayer aquí en directo, ese acuerdo del Prado, pueril, inconsistente, puro marketing. Fíjense lo que ofrecía la extrema izquierda valenciana, lo tienen aquí, disfrazado bajo un presunto acuerdo in extremis de gobierno serio, para que se junten seis partidos. No era sino tres folios encabezados con una carátula colegial, vamos, que mi hija los hace más bonitos, ahí lo tienen con arbolitos. Después, ahí esperen que lo vean ustedes bien, ahí está. Bueno, pues después llegó Pedro Sánchez, ayer lo vivíamos con mucha intensidad, en más claro agua. Pedro Sánchez planteó su contraoferta, lo hizo Antonio Hernando en el Congreso de los Diputados, una contraoferta de más postureo para presidir un gobierno con independientes, que indignó a la izquierda, fíjense, la extrema izquierda, calificó de insulto el gobierno de Pedro Sánchez. Pero bueno, en fin, después de todo esto, volvemos a la casilla de salida, el tiempo, fíjense, al final ha dado la razón a Mariano Rajoy, las cuentas no salían, pero el Partido Socialista ha bloqueado cualquier intento de diálogo con el partido con el que sí que le salían las cuentas, que es el partido que ganó las elecciones. Podían haberse sentado a negociar, pero es que ni siquiera se han sentado a tomar un café. Desde luego con estos líderes de la nueva política y vieja, no sé, no hubiéramos alcanzado los españoles, ni tan siquiera los pactos de la transición que nos condujeron, nos trajeron la democracia. Es que ahora ponen vetos hasta para tomar café. Vetos verdaderamente frustrantes que han tenido como consecuencia el desgaste institucional de España y que abren una nueva etapa inédita en democracia con la repetición de las urnas. Todos los ciudadanos estamos llamados de nuevo a las urnas. A mí me encanta, tengo que decirlo. Esta mañana, Pedro Sánchez, en la cadena COPE, ¿saben ustedes lo que ha reconocido? Que se equivocó al llamar indecente a Mariano Rajoy. Lo ha reconocido. Escúchenlo. Si mantiene usted que no es un político decente. Mire, lo voy a decir aquí. Podría haber utilizado otra expresión. Y desde luego, admitiendo todas las discrepancias ideológicas, todas las diferencias políticas que yo pueda tener con el señor Rajoy, yo creo que ese día me equivoqué. Bueno, pues ahí lo tienen. Con ser esto grave de haberle llamado a indecente, bueno, en plena campaña, a mí me parece peor lo de después. Lo de vetar, lo de levantar muros, no sé. Siete millones y pico de españoles votaron esa opción política porque se niegan ni siquiera a hablar con ella. En fin. Pero ¿saben ustedes a quién le echa la culpa el líder del Partido Socialista? Se la echa a Rajoy, por supuesto. Pero también a Podemos. Ahora ya toca modo electoral y le acusa a Podemos precisamente de ser el culpable de que tengamos que volver a votar el 26J. En fin. Asegura el propio Pedro Sánchez que ha ganado en Podemos el ala dura. Monedero e Iglesias. ¿Quieren ustedes verlo? Es una locura absoluta pensar, y yo lo he leído, que Íñigo Arrejón puede acabar en el PSOE. No, hombre, yo creo que Íñigo Arrejón es un dirigente de Podemos y ya está, no hay más. Yo es lo que sí que creo, constato, como ha constatado la opinión pública española, es que en Podemos hay dos almas, una moderada, otra dura. La dura la representa Monedero e Iglesias y la moderada la representa, entre otros, el Rejón y que ahora mismo están en minoría. Punto final. Bueno, estas son las interpretaciones, poli bueno, poli malo, es verdad que a Errejón le han metido un rejonazo importante en estos cuatro meses, pero vamos a ver lo que da de sí, porque aquí cada día cambian las tornas. Hoy, desde luego, está con nosotros el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá. Bienvenido, ministro. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué resumen haría así como para definir este periodo inédito de la democracia que hemos vivido y que se va a cerrar el próximo lunes, cuando se firme ese decreto de disolución de la undécima legislatura? Bueno, yo creo que lo que nos ha pasado, lo que ha pasado en España desde el 20 de diciembre hasta hoy, es que ha habido partidos y líderes políticos que se han negado al diálogo. Y si el resultado, el mandato de las urnas era precisamente fomentar el diálogo, promover acuerdos para generar mayorías, ha habido algunos que se han negado a ello, y estoy recién fundamentalmente al Partido Socialista, el señor Sánchez, que se equivocó, sin duda, que siempre te equivocas cuando insultas, y por lo tanto él se equivocó cuando calificó de indecente a Mariano Rajoy, pero es que se ha equivocado mucho más, se ha equivocado porque ha pretendido ser el que capitalizase la formación de un gobierno teniendo 90 diputados, y se ha equivocado cuando no ha abierto una línea de, al menos de diálogo, fíjese, luego podemos llegar a acuerdos o no, pero negarse a dialogar con el partido que ha ganado las elecciones, yo creo que ha sido lo que ha caracterizado esta etapa, luego han intentado buscar soluciones extraordinarias, juntándose con quien son incompatible, y así le ha ido, así le ha ido, lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de trabajar en generación de un consenso, y tenemos que ir a las urnas el próximo mes de junio, para, ojalá, el resultado electoral permita un gobierno estable, que es lo que España necesita. Ahora analizaremos si la equivocación es de Pedro Sánchez, es de Podemos, para Pedro Sánchez Podemos, del Partido Popular, o Ciudadanos, que tampoco ha querido sentarse con el propio Partido Popular, en fin, aquí hay para todos los gustos, y lo vamos a analizar, pero voy a saludar también y dar la bienvenida a Enrique Núñez, que es portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Bienvenido, señor Núñez. Una primera valoración sobre esta nueva repetición, o sea, ya repetición de elecciones, nueva etapa, ¿qué valoración le merece? Bueno, yo creo que lo decía el ministro, yo creo que al final se ha impuesto lo que el presidente del gobierno dijo desde el principio, y es que no era posible el que hubiera un gobierno estable en nuestro país, más que nada porque quien realmente tenía la obligación de proporcionar un gobierno estable, que en este caso era el señor Sánchez, no quería, porque él a toda costa lo único que quería era ser el presidente del gobierno con quien fuera, y en ese sentido, bueno, pues el proceso democrático funciona y lógicamente hoy día los ciudadanos tienen que volver a manifestar los intereses respecto a quién quiere que sea el partido que gobierne en los próximos cuatro años. Bueno, voy a pedir a todos brevedad. Isabel San Sebastián, bienvenida. ¿Qué tal? Bien hallado. ¿Es la mejor opción repetir las elecciones? Bueno, yo creo que es un fracaso del sistema repetir las elecciones. Creo que los españoles votaron y los electos debían haber sido capaces de gestionar ese resultado, y aquí evidentemente hay algunos más responsables que otros, pero todos son responsables del fracaso. Ir a las urnas es un fracaso. Y luego en otro turno ya explicaré quién creo yo que se ha equivocado más, pero que es un fracaso eso es inapelable del sistema, de los que tenían la obligación de entenderse. Carlos Cuesta, bienvenido. ¿Tu opinión? ¿Esto es un fracaso, como dice Isabel? Es un fracaso. Vamos a ver, España tiene una anomalía histórica y es esta historia de que unas determinadas personas consideren que no pueden hablar con otras dentro de un sistema democrático, dentro de un sistema constitucional. Eso no ocurre en ningún gran país. Eso es una locura. Quien no puede hablar automáticamente se está situando a él mismo fuera del espectro constitucional. Es una locura. Entonces, claro que tendrían que haberse entendido, entre las grandes fuerzas, claro que tendrían que haberse entendido. Pues ahora hablamos de quién reparte más culpas. Joaquín Leguina, bienvenido. Bueno, muchas gracias, pero os voy a pedir un favor. O dos. Que me dejéis saludar. Me ha dicho mi nieta que tengo que saludar a su abuelo, que es mi consuegro, que es un forozo de esta emisora, además, y específicamente de ti. Se llama Francisco, vive en Albacete. Hola, Francisco. Hola, Francisco. Un tío inteligente, pues es forozo. Le salvamos al consuegro de Joaquín. Hola, Francisco. Y gracias. Ahora te pregunto por la valoración. Perdón, ya que estamos de saludos, yo coincidí en Noreña, que nos dieron un premio con Corcuera. Con José Luis Corcuera nos hicieron caballero y dama de la Orden del Sabadiego a José Luis Corcuera y a mí, fíjate tú, y por en gran parte porque nos ven aquí en esta casa. O sea que, hola a los noreñanos todos. Bueno, pues hola a todos. Repartimos saludos. Bienvenido desde la más catalán. Más catalán. Tony, vamos a saludar a los madres. Tony, te dejo ya que saludes a quien tú quieras, pero nos está esperando Víctor Arribas. Yo, muy rápido, voy a recordar a otro catalán, a Stanislao Figueras, que fue presidente de la Primera República, el primer presidente de la Primera República, que estuvo 119 días, nosotros hemos estado 129 días manga por hombro, cuando dijo aquello en el Congreso antes de coger un tren e irse a París, estoy hasta los cojones, con perdón, de todos nosotros. Y yo creo que muchos ciudadanos de este país piensan esto hoy. Bueno, pero lo podemos decir, es verdad. Víctor Arribas, realmente, fíjate, la realidad, buenos días, la realidad es que cómo pusieron a escurrir al ministro en funciones, al ministro de Justicia, que está hoy con nosotros, precisamente cuando dijo que había que acortar la campaña, que hay que gastar menos, la que se lió. Y ahora, fíjate cómo cambian las tornas, porque en realidad repetir las elecciones tiene un coste y no es nimio. Gracias a todos, efectivamente, Catalá fue de los primeros que lo dijo y efectivamente le cayó un chorreo tremendo. Me has pillado aquí haciendo cuentas y me ha salido una ecuación, es decir, la repetición de las elecciones le va a costar a cada español algo menos de 5 euros. No es una cantidad significativa, pero si nos ponemos a sumar miembros, 4 miembros por familia, pues ya serían 20 euros, lo cual ya va entrando en unos territorios, por lo menos inaceptables para algunas economías, 20 euros por familia. Veamos cuál es el coste total de lo que va a ocurrir en España el 26 de junio. Repetir las elecciones generales. Está cifrado aproximadamente en 200, casi 200 millones de euros, 187.800.000 euros. Vamos a ver el desglose de las partidas que llegan a esa suma total, que supone la disolución de las Cortes y la repetición de las elecciones. En primer lugar, sumamos el sueldo de los parlamentarios en esta legislatura fallida. Hay 350 diputados, 265 senadores, por seis meses aproximadamente de vacío parlamentario, 14 millones de euros. En segundo lugar, las subvenciones que los partidos tienen derecho a cobrar por una nueva campaña electoral y por la repetición de las elecciones, ya se elevan a 42 millones. Y en tercer lugar, los gastos para una nueva campaña, gastos logísticos, gastos de organización, gastos de dispositivos de las fuerzas de seguridad del Estado, cifrados en 130 millones de euros. Las únicas dos partidas que se pueden restar para intentar mantenernos en términos de austeridad son estas dos, porque los 14 millones de euros son los sueldos de los parlamentarios, no se pueden tocar, y sobre estas dos sí que podríamos actuar. 130 millones de euros de gastos generales, 42 millones de euros de subvenciones que los partidos se pueden ahorrar, por ejemplo, eliminando mítines y eliminando gastos superfluos, el mailing que puede ser colectivo, en fin, fórmulas imaginativas que seguro nos ahorrarían a todos los españoles, pues una parte importante de esos 20 euros por cada familia de nuestro país. Pregunta que les formulamos aquí en Más Claro Agua, hoy para que puedan contestar vía telefónica. ¿Quién quiere que sea el nuevo presidente del gobierno? ¿Quién quiere usted que sea el presidente del gobierno español? Si quiere votar por Rajoy, 905-855-001, el mismo teléfono acabado en dos, como aparece en pantalla, para votar por Pedro Sánchez, el líder socialista. Y a través de Twitter también queremos que participen, ya saben, con cualquier idea, cualquier comentario, sobre los grandes temas que hoy vamos a debatir. En primer lugar, destino a elecciones, ya lo tenemos muy claro, 26 de junio vamos a las urnas, y en segundo lugar, MCA Catala, por la presencia del ministro en funciones en nuestros estudios. Gracias, Víctor, y le quiero preguntar al ministro precisamente por esta cuestión que está en boca de todo el mundo, el dinero que nos cuesta a los españoles, esto de volver a las urnas no había pasado nunca, porque nunca se habían tenido que repetir las elecciones, pero este dinerito sale, como siempre, de los impuestos de los españoles. Y usted precisamente fue la primera persona que sugirió, bueno, pues habría que plantearse, si este escenario se repite, pues que esto es muy costoso, incluso acortar la campaña, ¿no? Bueno, una campaña electoral lo que sirve es para transmitir desde los partidos políticos, desde los candidatos que se presentan en cada provincia, a los ciudadanos un programa, un proyecto, y para intentar que nos voten los ciudadanos. Me parece que ese objetivo, ya lo hicimos en diciembre, llevamos tres meses en los que la presencia del debate político es permanente en la sociedad española, por lo tanto, el objeto final de una campaña está conseguido. Así las cosas deberíamos ser capaces entre los partidos políticos por hacer esto que estamos diciendo todos, no dar mucho la data a la gente, hacer campaña más ligera, hacer campaña menos costosa, y eso hay que hacerlo por acuerdo entre los partidos, por lo tanto, no descartemos que eso se pueda hacer y que el sentido común prevalezca, y lo que ha costado otras veces las campañas, esta vez podamos hacerlo con menor coste para el conjunto de los bolsillos, porque es verdad que al final todo se paga con los impuestos de los españoles, y por lo tanto, cuanto menos necesidad de recursos públicos tengamos, mejor. En estos momentos, me dicen que está hablando Alvar Rivera precisamente de esta cuestión, a ver qué propone en concreto sobre la reducción de la campaña y de reducción de los gastos. Ciudadanos va a proponer, en ese escrito que dirigiremos hoy a los demás partidos, un 50% menos de límite del gasto electoral. Por tanto, habrá que apretarse el cinturón, habrá que decirle a los españoles, aunque algunos han querido llevarnos a las elecciones, que algunos no estamos dispuestos a mantener ese límite de gasto electoral, que ese límite tiene que reducirse un 50%, a la mitad, ni más ni menos, y después, como Ciudadanos viene defendiendo ya hace algunos años, a ver si por fin algunos asumen que no hay que enviar un mailing cada partido, sino un solo mailing, un solo envío único. Actualmente, el gasto que se puede alcanzar por mailing de los partidos es hasta de 30 millones de euros. Ciudadanos propone reducirlo a un solo envío que supondría 5 millones de euros, 25 millones de ahorro. Por tanto, 25 millones de ahorro en mailing y, por tanto, también de papel, y colaboramos con ello también a menor consumo de papel, y, por otro lado, un 50% de reducción del gasto electoral. Para compensar esto, para que la democracia siga viva y abierta en un país que busca soluciones, queremos que hay que potenciar los debates, que hay que potenciar el debate abierto, que hay que atender a los medios de comunicación, que hay que dar explicaciones a los españoles y dar la cara, y, por tanto, también invitaremos a los demás partidos, especialmente a los principales partidos, a debatir, porque los debates son gratis. Y, por tanto, a aquellos que dicen que hay que hacer una campaña y ahorrar propuesta encima de la mesa, 50% de reducción de gasto electoral, del límite electoral, para el conjunto de los partidos, y también esos 25 millones de ahorro del mailing que los españoles se van a ahorrar. Pero habrá que ser también demócratas y debatir y hablar y entrevistar y compartir con los medios de comunicación, con los ciudadanos, nuestras propuestas. Por tanto, más democracia, pero también menos coste. Y nada más, esa es la propuesta que vamos a trasladar hoy, que hemos aprobado en el Comité Ejecutivo y que espero que en las próximas horas los partidos asuman. Oído, Cocín, Albert Rivera, encantados de que venga este plato, porque, desde luego, ha desaparecido el mapa. Y también el resto de los representantes ilustres señorías de Ciudadanos que han dejado de venir. O sea, ha sido resultado electoral y elegir los medios en los que pisan. Y no lo digo solo por mi programa, lo digo por el resto de programas de esta casa, a ver si se aplica en el cuento, ¿no, Carlos? Pero ahora, ahora... No, que sin más por añadir, que, no sé, estaba a punto de coger el teléfono y llamar a la prensa, a ver si, ya que ahora lo ha dicho, que va a ir a los debates, pues aprovechamos y así lo conseguimos. Que venga y si no viene él, pues los siguientes, pero invitados están, a ver si lo utilizan. Señor Catalá, volvamos a esto. Propuestas concretas, acabamos de escuchar, reducción, el mailing, 25 millones y el 50% de gastos electorales. ¿Qué le parece? Bueno, pues muy bienvenidos a la cuestión. Como hemos dicho antes, ustedes lo han mencionado, yo dije esto hace 15 días y ahí estamos ya. Es una propuesta concreta que se puede estudiar, que tendrán que ponerse de acuerdo los partidos, porque hará falta unanimidad en este sentido. Y, en todo caso, no sé si cuando habla el señor Rivera de debates, se refiere a él, a él y sus debates, porque yo soy diputado por la provincia de Cuenca, yo hice 108 actos en la campaña electoral, en esos 15 días, y tuve varios debates con la candidata que no resultó elegida, de Ciudadanos, al Comité de los Diputados, o sea que los debates se han tenido muchos, muchos debates a nivel provincial por otros candidatos. Pero el señor Rajoy ha tenido también su participación en la campaña. Pero al debate no fue, las cosas como son. Pero al debate no fue. A un debate que se organizó como se organizó y que ha asistido un representante del Partido Popular, porque al final quien se presenta son los partidos. No, no, eso no vale, señor Catala, con todo mi respeto, eso es trampa. Eso es trampa, eso es trampa. Era el único debate que se conseguía, que a mí lo que me gustaría es que ese debate se repitiera varias veces. En todas las cadenas. En todas las cadenas. Claro. Pero dejadme preguntarle, me permitís, ahora opináis, pero me dejáis preguntarle, ¿el Partido Popular y el Gobierno se plantean debates a cuatro en esta nueva campaña? Bueno, hay que empezar la campaña de nuevo. Nosotros hemos tenido absoluta voluntad de participación en todos los debates. Insisto, estamos eligiendo diputados al Congreso y senadores y se elige por provincias, luego el nivel de debate y participación es la provincia. Luego hay también los números unos, los partidos políticos, pero no desenfoquemos la cuestión, el debate no es que se eligen diputados por Soria, por Cuenca, por Zamora y por cada una de las provincias españolas. Y luego hay debates de presidente de gobierno. Ahí está. Ahí está. Y por favor, me permitís un momento y ahora intervenís, por favor, os pido una cuestión de orden. A ver, por seguir con el análisis de reducción de costes. Bien, en reducción de costes, como digo, a mí le digo bienvenidos al debate. Ya lo hemos planteado a nosotros hace 15 días y por lo tanto se trata de concretar. Hay una propuesta que hay que estudiarla y hay que ver, hablar con correos, quién hace los envíos, esto ya es articular los detalles. Porque le voy a decir, señor ministro, que hay muchos ciudadanos, aquí se comentaba incluso antes de empezar el programa, que piensan que los representantes políticos y engloban a todos no se han ganado el sueldo. Incluso dicen, ah, y encima ahora van a seguir cobrando. ¿Cuál es la situación en la que quedan una vez que disuelvan las cortes? Porque hay confusión, hay gente que cree que van a seguir cobrando, por ejemplo, los senadores, pero no van a cobrar. Desde el día que se disuelven las cámaras, los diputados cesamos, los senadores cesan, se mantiene un órgano pequeño de gobierno, que es la diputación permanente, pero todos los demás pues vuelven a su origen. El que es profesor reingresa en su instituto o vuelve a la facultad y el que es abogado pues se vuelve a su despacho. Y el que no es nada, que la mayoría pues no vuelve a su despacho. Eso es, bueno, y a partir de aquí... Nada pues no sigue siendo nada. A partir de aquí, este fracaso de la política espectáculo, estos 128 días donde hemos visto mucho teatro, muchos paseíos por delante de las cámaras andando, hablando y todo tipo de escenificaciones porque hemos visto enfadaos, la cal viva, luego corderitos. Usted qué pena. A mí le reconozco que me ha sorprendido mucho todo lo que ha sucedido en el propio Congreso de los Diputados, una escenografía, cada discurso que algunos hacían parecía que era el discurso de su vida, cómo se aplaudían, abrazos afectuosísimos, como si hubiese hecho una pieza de oratoria, como si hubiese pedido la intervención de su vida, una sobreactuación extraordinaria y yo creo que ese es el fracaso, yo creo que el fracaso no es del sistema, no nos confundamos, el fracaso es de algunas personas, el sistema no ha fracasado, el Partido Popular ha pretendido desde el día 21 de diciembre crear un acuerdo y cuando te dicen que no, que ni me siento contigo, ¿dónde está el fracaso? El fracaso, está en que no conseguimos un resultado, pero yo creo que hay que pedirle cuentas a quien ha impedido el resultado, no extenderlo a todos los demás. Por ir a lo último, ahora hablamos de ese acuerdo colegial que presentó el acuerdo del Prado, pero antes, esa última ronda de consultas que hemos vivido ayer, en directo, todos los medios, aquí, entre CTV, también toda nuestra audiencia ha podido seguirlo, pero ha habido cosas hasta chocantes, ¿no? No ya solamente las pintas con las que algunos van al rey, pero incluso llegar tarde. que también, que también. Yo creo que el rey, una vez más, ha cumplido extraordinariamente con su papel institucional a hacer esas consultas para constatar el estado de la situación y a mí me parece que ha habido faltas de respeto. Yo creo que hay algunos que si van este sábado a la boda de su prima no van como han ido antes de ayer a la zarza. A los Goya, de hecho, fueron mejor vestidos. Que no llegan a una cita 20 minutos tarde con absoluta falta de educación. Que no van y sacan un papel como de un conejo de la chistera en el último minuto cuando lo que te han llamado no es para... ¿Qué hizo usted la semana pasada? ¿Por qué no puso el papel encima de la mesa la semana pasada y lo ponen en el último minuto con absoluta falta de respeto hacia la corona? En fin, yo creo que ha habido... Bueno, se ha retratado cada uno cómo es, cómo entienden las instituciones y cómo ha entendido este proceso que ha estado lleno de escenografía vacía, absurda y que no ha conducido a ningún resultado final, lamentablemente. Ya acaba de comentar esa propuesta ayer de los arbolitos, que no del Prado, la de los arbolitos de compromiso. Es un cementerio. Es un cementerio. De ideas. Bueno, no hay que... De ideas, sí, seguramente. Pero, ¿qué le parece la contrapropuesta de Pedro Sánchez? Que para no hablar de sillones, caramba, ayer se propuso como presidente y dijo y el resto, independientes. Y esto era el que no hablaba de sillones. Bueno, pues yo creo que, una vez más insisto, un auténtico ejercicio de superficialidad, de frivolidad. Yo he sido profesor en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Carlos III y si un alumno en un examen me hace como análisis de una política o propuestas electorales frases de cinco palabras, 25 o 30 frases de cinco palabras cada una, es una auténtica vulgaridad intelectual. Yo creo que se retrata por sí mismo quien hace una propuesta de esta calidad técnico, política, etcétera. Y las soluciones estas de buscar independientes para que nos resuelvan los problemas, pues hombre, yo creo que quien dice eso, eso sí, que están reconociendo un fracaso de las instituciones porque un partido político es una institución que la financiamos con los impuestos de todos los españoles y al final tienen que venir personas de otro ámbito a resolvernos los problemas, esos sí que están reconociendo el fracaso de la política de esos partidos que no son capaces de tener cuadros directivos, de proponer líderes capaces de armar una propuesta de gobierno, eso es lo que hemos visto en las últimas semanas. Y en este periodo, y ahora ya hablo al resto de mis compañeros y también a nuestro invitado Enrique Núñez, en este periodo hemos vivido casos de corrupción para hartarnos, desgraciadamente, hemos tenido de todos los gustos y colores, el último por cierto, la juez Victoria Rosel que se pasó a Podemos, la juez Podemita que iba para ministro de justicia, eso así la presentaba Pablo Iglesias, resulta que el Tribunal Supremo ve indicios de tres delitos gravísimos que son administración maliciosa, retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho, prevaricación en el delito más grave. Esto por hablar de Podemos, para el PP le han caído unas cuantas, empezando por la investigación de Pitufeo de Valencia, Burt, etcétera, etcétera, y lo último también se refiere a Ciudadanos, donde ahora se está investigando por denuncias de propios y ajenos de Ciudadanos sobre el destino de los fondos del dinero que les cae a Ciudadanos en los grupos municipales a través de los consistorios. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que todo esto, esta secuencia de asuntos ponen de manifiesto, seguro. El caso Soria, por cierto. Ponen de manifiesto, en primer lugar, que vivimos en una sociedad cada vez más transparente, que no hay ocultación posible, que las instituciones funcionan, por lo tanto, que quien comete una irregularidad se le someta a enjuiciamiento. Muchos de los asuntos que usted ha enumerado habrá que ver cómo terminan y cuál es el resultado final, pero en todo caso, lo que sí sabemos es que se están investigando, por lo tanto, que cualquier indicio de ilegalidad que sucede en un país, en un Estado de Derecho como es España, se investiga y nadie está por encima de la ley. Por lo tanto, lo que deben saber los ciudadanos también es que hay que tener confianza en las instituciones, que hemos aprobado una batería de reformas en la última legislatura, no en la del PSOE, no, en la última, la del Partido Popular. Por primera vez en la historia. De financiación de partidos políticos, de transparencia, de modificación del código penal para que nadie se quede con un duro de lo que pueda haber robado, para que las penas se incrementen, eso lo ha hecho el Gobierno del Partido Popular y por lo tanto, yo de verdad creo que en el futuro no sucederán algunos casos que lamentablemente estamos conociendo ahora porque hay transparencia y porque funcionan las instituciones. Así que, Abro, permitidme que le diga a Enrique Núñez que le pida su opinión sobre esto, sobre los casos de corrupción, sobre esto último, todo lo que afecta, Ciudadanos, apoya en la Comunidad de Madrid y precisamente al Partido Popular, ¿cómo lo están viviendo? Bueno, yo creo que la corrupción no es algo ajeno a ningún partido político, ni a los de los viejos ni a los de los nuevos y yo creo que, como bien decías en la entradilla, todos los partidos de alguna u otra manera hemos tenido, con esto no exonero para nada a la responsabilidad que los casos que hemos tenido como Partido Popular, yo creo que, como dice el Ministro, se está cada vez más, siendo mucho más transparente entre la ciudadanía, con esto intentaremos evitar en el futuro posibles nuevos casos, pero también no hay que olvidar que al final la corrupción la cometen personas y son lo que son y por lo tanto en ese sentido yo creo que la ciudadanía lo que tiene que tener constancia es que efectivamente se investiga, se persigue, se condena y aquellas personas que han metido dinero en la caja pues hoy día lo tienen que devolver. Bueno, pues ahora ya sí que turno de palabra, Carlos. Yo le quería pedir una valoración al Ministro sobre la causa real de qué es lo que está pasando con esta falta, yo comparto plenamente, o sea, me parece una falta de respeto absoluta por las instituciones, una falta de respeto absoluta por los votantes, tú no puedes aparecer con un documento de tres, cuatro páginas que da vergüenza ajena, o sea, los puntos dice reindustrializar España, punto, ¿le importaría explicarme cómo? ¿Le importaría explicarme con cargo a qué? ¿Le importaría explicarme de quién va a traer las empresas? Entonces, yo tengo la sensación de que hay una pérdida, pero tengo la sensación de que hay una pérdida provocada por una ola de populismo que afecta a todos los partidos, en el que se ha vaciado a la gente, es decir, no estamos hablando de una cosa puntual, de que un grupo parlamentario haga una cosa, sino que literalmente los estándares que se han puesto para llegar los políticos a determinados sitios están haciendo que quienes entran en esos puestos clave, puestos de la administración, no sea gente preparada, sino que está entrando gente que precisamente ni tiene currículum privado, ni tiene currículum público, entonces, ¿no tiene usted la sensación de que para parar toda esta ola, porque nos van a ir entrando en puestos absolutamente clave, toda esta gente ya están entrando? ¿Habría que darle una vuelta a todo este sistema de cualquier persona que no cobre tanto, no sé qué, automáticamente fuera? ¿Cualquier persona que haya tenido cualquier cuestión que podamos, aunque no sea ilegal, en una empresa privada, fuera? ¿No hay que darle una vuelta a todo este sistema para intentar que vuelvan las élites a los cargos públicos en vez de lo que estamos viendo? No es un debate fácil, Carlos, porque plantear que la política es cosa de élites no estoy, diría yo, muy de acuerdo. Es una élite intelectual, no es una élite monetaria. Es la sociedad, la sociedad española tiene la composición que tiene, profesional, económica, educativamente, y las personas que nos representan en las instituciones pues tienen que tener también ese componente, yo creo que eso es razonable. Lo cual, dicho eso, que es el pilar democrático de las instituciones, también parece razonable exigir cualificación para el desempeño de una profesión, sea la que sea, si la profesión es la de ser diputado, pues eso requiere unas cualificaciones que tienen que estar basadas yo creo que siempre en alguna experiencia, pero claro, nuestro sistema democrático tiene todo su fundamento, elegimos a los que nos parecen más adecuados y por lo tanto yo creo que ese debate no es fácil de articular, pero yo también reivindico la cualificación de los profesionales y la política es una profesión. Si pones una banda salarial de 40.000 euros, lógicamente no te va a ir ningún buen abogado, no te va a ir ningún buen economista, no te va a ir ningún buen médico, ningún profesional va a entrar. Yo estoy totalmente de acuerdo, por supuesto que en democracia tiene que entrar o poder entrar cualquier persona, pero es que en estos momentos no está ocurriendo, es que en estos momentos hay una barrera que impide que la gente más preparada pueda aportar su conocimiento y su experiencia a la sociedad. Pero no es solo por la banda salarial que también yo me sumo, o sea, tú si quieres tener buenos gestores tienes que pagar bien, es porque el sistema de cooptación que existe dentro de los partidos políticos prima la... no prima lo mejor, no prima la excelencia, no prima el espíritu crítico, no prima la iniciativa, no prima la innovación, prima el arrimarse a la familia que toca, el ser sumiso, el ser, en fin, eso es lo que... La fidelidad. Sí, más que la fidelidad, sí, la fidelidad personal más que la lealtad a un proyecto y a un partido y a una ideología, eso es lo que a mi juicio está deteriorando la política española. Pero yo quiero volver a la coyuntura actual y hablar de los independientes, porque dice usted que el recurrir a independientes demuestra una desconfianza en las instituciones, pero es que yo mucho me temo que es que los políticos, los gestores actuales, los ganadores de las elecciones del 20D, se han ganado a pulso esa desconfianza, porque es que no han sido capaces de entenderse. Sánchez, el PSOE, vetó desde el principio a hablar con el PP. El PP, el líder del PP, el ganador de las elecciones, se negó a aceptar el mandato real de intentar formar gobierno, aduciendo que no tenía ya de saque los apoyos necesarios y que en consecuencia no tenía ni que intentarlo. Y ni siquiera lo intentó y se sentó a esperar. Al final, la extrema izquierda, Podemos, se ha encargado de boicotear cualquier proyecto de gobierno de izquierda porque lo que quiere es el poder y cargarse al PSOE. Ciudadanos ha intentado un acercamiento entre PSI, PP y PSOE y se ha encontrado con dos puertas cerradas, sobre todo por parte del PSOE que ha vetado al PP. Pues, ¿qué quiere usted que piense la ciudadanía? La ciudadanía piensa que si los que están no son capaces de entenderse... Se ha encontrado con una. Bueno, se ha encontrado con una puerta cerrada a hablar con el PP y en el PP con una puerta cerrada e intentarlo. A decirle al rey sí e intentarlo e intentar forzar una abstención del PSOE que fue lo mismo que hizo... Termino. ¿La ciudadanía qué deduce? Pues si los que están no son capaces de entenderse que venga un independiente. A ver si son capaces de entenderse para elegir a un independiente. Porque es que no es la ciudadanía la que... Son ustedes los que se han ganado a pulso esa desconfianza. Bueno, pero no están en plano de igualdad la posición del señor Sánchez negándose a hablar con el partido que ha ganado las elecciones al que apoyan 7.300.000 ciudadanos de la posición de Mariano Rajoy que como es tan habitual en él en un ejercicio de sentido común le dijo al rey señor ya me gustaría a mí poderme presentar al debate pero es que como esto es para que te voten más a favor que en contra yo no tengo apoyos porque quien me puede votar el PSOE me ha dicho que no quiere ni hablar conmigo. Por lo tanto ya me gustaría presentarme a la investidura en el día 15 de enero ojalá hubiésemos podido hacerlo así que no tiene nada que ver. Que es lo que ha hecho ayer Sánchez o sea si nos ponemos así Sánchez ayer le ha dicho al rey señor no cuento con los apoyos. Pero si Sánchez no llega a intentarlo todavía no había echado a andar el reloj si Sánchez no llega a intentarlo ¿cómo estaríamos hoy? ¿Estaríamos esperando todavía a que echar a andar el reloj en tiempo muerto? Esperando a Godot ¿cómo estaríamos? Habríamos buscado alguna solución dentro de nuestro marco constitucional para ponerlo en marcha lo habríamos estudiado seguro que lo habríamos estudiado si hubiese sido necesario no me parece un servicio al Estado haberse sometido a una investidura quien no tenía los apoyos para obtenerla Es que no hay ningún mecanismo para echar a andar el reloj a ver si va a resultar que Sánchez ha intentado ser presidente de España por un servicio a la nación hecho por sus intereses personales sin duda porque tiene una posición dentro de su partido de debilidad absoluta y porque ha intentado a ver si mejora en todo esto Hombre ya saca partido porque Sánchez era un hombre muerto políticamente el 20 de y desde luego ahora no lo es pero hoy no lo es yo vuelvo a lo que ha dicho el ministro la transparencia ha hecho un elogio de la transparencia y yo tengo dudas tengo dudas de que la transparencia absoluta no lleve sino al asesinato me parece si todos supiéramos lo que piensan los demás no se podría vivir esto es una cosa más filosófica que política la transparencia y los derechos la transparencia yo creo que se ha cargado el derecho a la intimidad que es un derecho y el derecho a la presunción de inocencia y respecto yo para nada pienso que los ministros de justicia tienen la responsabilidad de los retrasos sino que son los responsables los jueces que son independientes por cierto del ministerio de justicia pero eso es un defecto garrafal en este en nuestro sistema político garrafal mire usted no era ministro pero lo recordará usted se acuerda de la entrada de los geo en la SGAE sabe usted que pasó con ese procedimiento está parado hace 6 años no estoy atacando para nada a los ministros y por supuesto a usted estoy atacando un sistema judicial que es un desastre yo creo que en el fondo lo que está diciendo estoy muy de acuerdo con su planteamiento yo creo que entre nuestros valores nuestros derechos está muy bien la independencia del poder judicial pues solo faltaría que voy a decir yo nada en contra de eso pero también en el mismo artículo de la constitución que habla de la independencia habla de la responsabilidad y por lo tanto hay que garantizar esa responsabilidad y hay que garantizar los derechos a la intimidad a la protección de los datos de carácter personal a la propia imagen en fin este ejercicio de equilibrio de derechos es complejo pero no puede prevalecer uno respecto de todos los demás y yo creo que cuando eso sucede cuando hay un ejercicio de unas funciones por encima de lo razonable hay que exigir responsabilidades claro que sí y no deberíamos aceptar que en pro de que la justicia funcione todo lo demás queda sometido y todo lo demás queda subordinado no es fácil el equilibrio en alguna de las reformas que hicimos el año pasado pusimos una obligación para la parte pública para las fuerzas y corporales de seguridad para los fiscales para que tutelen los derechos de las personas que forman parte de un proceso judicial pero en este sentido ministro yo realmente estoy escandalizada por algunas actuaciones y digo quizá por las que no se hacen por ejemplo me pasma y no tengo por qué ocultarlo que los Puyol nunca nunca se les haya detenido o sea no hayan pasado ni por el calabozo y estamos hablando de cientos de millones de euros de unas investigaciones las lleva un juez de la Audiencia Nacional bueno también otro en Barcelona no sé qué pero realmente es que si uno hace comparaciones ayer me entrevistaban a mí en una radio canaria y me decían bueno si uno compara la Pantoja digo no realmente no tengo explicación yo no tengo explicación para la justicia española pero ministro ¿cómo es posible que la Pantoja esté en la cárcel y los Puyol anden por la calle bueno pues sin entrar en detalles técnicos es un sistema de investigación cuando el juez que instruye la causa en la que están investigados la familia Puyol tenga indicios en su caso suficientes para decretar medidas privativas de libertad lo va a hacer lo va a hacer con toda seguridad y si no lo ha hecho todavía es porque no ha llegado a ese convencimiento no tiene elementos probatorios suficientes lo decía muy bien Joaquín Leguina la justicia es muy lenta y eso hay que mejorarlo y es un tema histórico no es un tema de ahora sin duda y lo que hay que hacer es que los procesos no duren tantos años y que por lo tanto no tengamos esa percepción de que hombre si alguien que parece que es evidente que es culpable como todavía no está sentenciado bueno la presunción de inocencia es un valor fundamental de nuestra democracia hay que preservarla siempre y cuando en cualquier caso de los que conocemos en términos de medios de comunicación el juez que lo lleva adelante tiene indicios y presunción suficiente para tomar medidas privativas lo hace pero antes no en el caso de los Puyol que mencionaba Isabel hay una cosa un poco llamativa el hijo de Puyol acude a una cita en sede judicial se incorpora le preguntan si tiene cuentas adicionales a las que ha declarado en el exterior asegura que no sale de ahí y se va a mover esas cuentas que acababa de negar la fiscalía no ya el juez la fiscalía no pide medidas cautelares o sea la presunción de inocencia CD cae en el momento en el que hay evidencia de que no hay inocencia si usted me ha dicho que no tenía cuentas ¿cómo ha salido inmediatamente a moverlas en una entidad financiera? un informe de la policía diciendo que luego se llevaron dinero fuera de España o sea que está constatado que una vez que ya está investigando el juzgado sacan pasta la mueven y siguen ahí la fiscalía ¿por qué no solicita medidas? es decir hay una cosa que es cómo actúan los jueces pero hay otra cosa que es el ministerio público que es lo que está pasando con la fiscalía porque son cosas que son muy difíciles de explicar es exactamente novio que había mentido y más divididos de entender todavía la fiscalía está actuando en miles de casos cada día cada día tenemos 2.400 fiscales que hacen un trabajo minuciosísimo fíjese que le podría decir en relación con lo que usted está exponiendo es que hace 10 días la fiscalía ha puesto de manifiesto que las medidas cautelares adoptadas con ocasión del registro de detención del caso de Granada le han parecido excesivas o sea que ha puesto en valor la defensa de la intimidad de la presunción de inocencia pero creo que en cada caso la fiscalía profesionalmente con absoluta autonomía aquí juega el valor de la autonomía no de la independencia que son matices pero bueno les hace trabajar con absoluta separación del gobierno de cualquier mandato externo y hacen su trabajo y a la vista de la información que tienen proponen si hay que proponer alguna medida cautelar y si no tienen información pues no la pueden proponer a ver Toni no es el único caso es sobre esta cuestión judicial porque quiero yo añadir otra pregunta es un añadido o sea hablamos de los Pujol el caso Palau que va a batir un récord Guinness va a un juez por año y usted lo sabe señor ministro o sea cada año viene un juez que tiene que empaparse de un tocho impresionante están las sedes embargadas de Convergencia dos señores que reconocieron que habían robado viven tranquilamente en su casa y claro luego son mayores ya 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 pero fueron a la cárcel solo un día y por un caso y por un caso claro todo esto al final lo que hace es desgastar a la gente que dice bueno y luego tú tienes un pequeño problema te crujen y bueno esta sensación es bastante tremenda y también voy a decir lo mismo que ha dicho Joaquín Leguina y no es culpa de usted o sea pero ¿qué se puede hacer? claro pero ¿qué se puede hacer? porque claro el drama este lo vamos acumulando 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 y bueno y esto es el cuento de nunca acabar se pueden hacer muchas cosas y buena parte ya se están haciendo ya reformas legales para que los pleitos tarden menos con medidas de investigación para que los jueces y los fiscales puedan hacer mejor su trabajo con medidas con sanciones más firmes para que se cumplan condenas proporcionales a los delitos cometidos y todo eso se está haciendo de verdad con cada día cada día y estamos incorporando nuevas tecnologías en la justicia para que esto deje de ser la carretilla que lleva los legajos por los despachos y no tengan que leerse son millones de folios porque por ejemplo hasta ahora hasta el año pasado cuando había una investigación criminal y había un presunto delincuente cada persona que surgía nueva en esa investigación se acumulaba la causa y si surgían delitos nuevos se acumulaban a la causa eso es una macro causa hemos cambiado la regla cada delito es una causa y cada causa una sentencia y si usted tiene con todo respeto si usted tiene 18 espero que no si tiene 18 tendrá 18 sentencias no tendrá una que acumulará en 100.000 folios pero fíjese por ejemplo es un buen debate que usted me dice los jueces piden destino y se van y cambian a lo mejor hay que plantearse que no se pueda cambiar de destino con tanta déjame que sea malo usted ha dicho los jueces piden destino y se van a veces los jueces piden destino porque se hace insoportable llevar según que casos bueno me gustaría a casos concretísimos porque tenemos la noticia de última hora de esta mañana la comentábamos al principio la ex juez Podemita Victoria Rosel resulta que el Tribunal Supremo ayer dice que ve indicios suficientes y que comienza una investigación indicios suficientes de delito por haber beneficiado a través de ralentizar una causa que tenía ella en su juzgado que era del presidente del club deportivo de Las Palmas y resulta que ese señor es socio de su pareja sentimental desde hacía años porque lo ha reconocido el presidente del club deportivo de las causas claro se tenía que haber inhibido se tenía desde luego no dilatar tiene acusación directamente de la fiscalía que por cierto se archivó y ahora el Tribunal Supremo ve indicios de prevaricación de cohecho y de retardo malicioso de la justicia yo mi opinión personal si me la permite es que le han temblado las piernas cuando el Supremo en una investigación a un juez hay que ver a Garzón como por unanimidad lo condenaron y ha preferido no estar aforada y decir que esto vaya a la justicia justicia ordinaria que a lo mejor pero fíjese que el Supremo es justicia ordinaria es un nivel superior de la organización de la justicia pero lo que pasará cuando pierda el aforamiento si es el caso es que el asunto vaya al Tribunal Superior de Justicia de Canarias pero la investigación los documentos las pruebas que pueda haber van a ser las mismas o sea yo no creo que el aforamiento sea ningún privilegio más bien en este caso fíjese lo que nos pone en manifiesto es que es un riesgo porque te van a enjuiciar jueces de mayor cualificación que a veces es lo contrario de lo que se suele decir a veces pero va a ir al TSJ en su caso y eso ante un detalle que también aprovecho que no es por ánimo de corregir no es ex juez Victoria Rosel como cualquier juez diputado es un juez que sigue en activo pero en una situación administrativa porque si el día el martes se disuelven las cámaras la señora Rosel pedirá el reingreso y estará sentada en su plaza judicial inmediatamente pero si fuera el juez de la justicia volvería a estar aforada y tendría que ir al Supremo al Tribunal Superior de Justicia TSJ yo tengo una pregunta muy concreta respecto de eso precisamente ¿cómo es posible que un juez o una juez me da lo mismo que va a la política pueda volver a la judicatura? se lo digo por lo siguiente o sea imagínese usted ya ya bueno pues me da igual pues habrá que establecer alguna excepcionalidad pero vamos a ver imagínate yo misma que llevo años criticando durísimamente a Podemos es evidente que mi simpatía por Podemos es nula y me han llegado a amenazar a través de las redes etcétera el día de mañana tengo un pleito judicial y me toca a esta juez ¿qué garantía tengo yo de que esta señora me va a juzgar con algún atisbo de imparcialidad? es que es imposible y se puede producir el caso contrario es decir un juez absolutamente porque haya ido en las listas del PP o del PSOE o con quien sea ¿cómo es posible que un juez que tiene en su mano la libertad o la prisión de un ciudadano pueda ir y volver de la política con lo que ello supone de contaminación ideológica y de presunción de parcialidad para cualquiera que esté mínimamente significado políticamente un dato concreto y no prejuzgo pero es el más clamoroso en estos momentos el juez de la mata es el juez del caso Gürtel el juez de la mata fue alto cargo con Zapatero en el ministerio de justicia en su ministerio y deja la política y se va a la audiencia nacional y ahora es el que está con toda la Gürtel que afecta al partido que es la oposición al suyo es inaudito en primer lugar hay un mecanismo de abstención y de recusación si hay un juez que va a conocer un asunto y él no se abstiene porque considere que hay causas subjetivas la parte si puede alegar es que este señor tiene enemistad manifiesta conmigo por lo que fuere y por lo tanto hay que apartarle de la causa eso existe pero de todas formas al fondo de la cuestión estoy de acuerdo con lo que apuntas Isabel nosotros hemos propuesto que este sistema no puede ser así hay que generar un régimen no sé si de incompatibilidad absoluta porque son servidores públicos y tienen que seguir trabajando pero un tiempo de enfriamiento y una serie de años apartarse durante un tiempo y la fiscalía puede no haber incompatibilidad manifiesta pero sí pero sobre el fiscal tú no puedes pedir recusación y el fiscal te abre en canal toda la causa y la lanza y no hay petición de recusación quiero cerrar la entrevista la fiscalía actúa como institución no persona física pero también se puede plantear y también se puede plantear si hay una circunstancia de animadversión se puede plantear perfectamente y la fiscalía lo puede estudiar y cambiar al fiscal que lleva la causa bueno quiero cerrar esta entrevista porque he visto ya varios líderes políticos opinando estos días sobre la actuación del rey en esta undécima legislatura un papel inédito es la forma además en la que se ha estrenado el nuevo rey Felipe VI le pregunto por su valoración porque hemos hablado de la usted decía la falta de respeto de algunos de los líderes que se visten mejor y actúan mejor porque no llevan con retraso a las bodas de sus primos o a los Goya pero sí que se permiten retrasarse e ir mal vestidos para ir al rey yo le pregunto qué le parece el papel del rey a lo largo de este periodo que estamos viviendo lo he mencionado lo he mencionado antes mínimamente pero lo reitero ahora yo creo que la corona la institución ha cumplido extraordinariamente bien su función de arbitrar de moderar el funcionamiento de las instituciones y en un escenario inédito como ha sido este en el cual no ha habido una mayoría suficiente para constituir el gobierno y para superar una investidura ha ejercido la labor de consultas de información y ha constatado la falta de consensos en esta segunda ronda yo creo que impecable impecable pues muchísimas gracias Rafael Catalá ministro de justicia en funciones esperamos verle también pronto como ahora entramos ya en campaña supongo que días habrá tiempo habrá y muchos debates todos todos y sin vetos es una broma lingüística es el ministro en funciones como si antes no estuvieran funciones vamos es una terminología horrible bueno pero es lo que hay Joaquín gracias gracias ministro y ahora fíjense la política espectacular y aquí como en el reparto de culpas hay para todos miren a quien le echaba la culpa hoy una vez más Pedro Sánchez en esa entrevista con Herrera y con Expósito y con Colmenarejo esta mañana en la sede del PSOE entrevista a la cadena COP es una locura absoluta pensar y yo lo he leído que Íñigo Rejón puede acabar en el PSOE no hombre yo creo que Íñigo Rejón es un dirigente de Podemos y y ya está no 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 hay más yo es lo que sí que creo constato como ha constatado la opinión pública española es que es que Podemos hay dos almas una moderada otra dura la dura la representa Monedero Iglesias y la moderada la representa entre otros Rejón y que ahora mismo están en minoría ha triunfado el ala dura de Podemos ha perdido el ala moderada de Podemos que lógicamente creo yo que el señor de Rejón lidera cuando se sentó Íñigo Rejón en la mesa con nosotros tuvimos tres reuniones en cuanto se sentó Iglesias en la mesa tuvimos reuniones de 24 horas y de 12 horas muchos votantes de Podemos que han descubierto ahora el señor Iglesias para bien o para mal para mal Bueno pues ahí lo tienen ¿Poli bueno, poli malo? O sea o tiene clarísimo No, no, no Está buscando el voto ese que he perdido y con razón Vamos a ver Yo creo que aquí los enemigos del pueblo no es ni Pedro Sánchez ni el PSOE ni el PP Los enemigos del pueblo son los populistas valga la contradicción Aquí el ataque yo estoy esperando espero no morir no morirme antes de volver al bipartidismo que quede claro que es mejor el bipartidismo aunque se haya que recomponer y hacer nuevas alianzas lo que sea y una nueva ley electoral probablemente hay que volver al bipartidismo porque esto es un cachondeo si no Entonces ¿Cómo combatir a los populistas? ¿Qué es un populista? Un populista es el que da soluciones sencillas a problemas complejos ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí Bueno pues entonces hay que plantear los problemas complejos para que estos señores no puedan dar soluciones sencillas y hablemos menos del postureo y hablemos del problema por ejemplo del paro o hablemos del problema de la demografía que nadie habla Con todos mis respetos Entonces todos vosotros que estáis en la prensa hay que volverlos a ese auge Con todos mis respetos Joaquín lo de dar soluciones sencillas a problemas complejos no es propio únicamente de partidos populistas es propio de la política actual o sea ahora como el nivel es el que es y estamos en la política de tertulia y de entrevista pues hay que dar soluciones hay que todo el mundo de cualquier partido se dedica a eso pero yo lo que quería es subrayar No, pero permítame que matice un poco cuando llega el gobierno los no populistas siempre dan soluciones complejas a problemas complejos Sí, lo hizo Zapatero magistralmente Es que Zapatero era populista Ah, bueno pero era del soy o no era del soy o llevó con otras siglas Pero si populistas tienes por todos los lados Que me tiran las patas Tengo un libro entero sobre Zapatero Aquí hay populismo en todos los partidos Claro que hay populismo Sí, es verdad Hay populismo en todos los partidos No va por siglas Es que nosotros no dicen otra cosa Y el bipartidismo tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes Por ejemplo ha traído mayorías absolutas con cotas de corrupción insoportables Y no solo de robar corrupción de las instituciones corrupción de los principios Eso es por falta Eso es por falta de depuración Eso es por mayoría absoluta Porque han podido Pero bueno Yo quería decir la palabra Enrique No, Javier Quería hacer un comentario Pero pretender que la nueva política que los nuevos partidos tampoco vayan a tener caso de corrupción yo creo que es una quimera sinceramente lo digo Si llevan cuatro meses o cinco meses en las instituciones de la manera que lo llevan y ya tienen casos pues imaginemos cuando lleve mucho más tiempo Yo comparto con el presidente Leguina la reflexión absoluta Es decir yo creo que al final este país acabará volviendo al bipartidismo sinceramente yo lo creo porque ha sido una figura que ha dado mucho crecimiento y estabilidad en nuestro país más allá de que hoy día la gente pues ha manifestado su cabreo que lo tiene y es legítimo que lo tenga con los partidos políticos con las fuerzas políticas tradicionales votando a estos nuevos partidos o a estas nuevas alternativas que lógicamente no nos equivoquemos sus planteamientos de gobernanza son los mismos y decíais una cosa que el populismo da problemas no, da teorías de problemas o de soluciones en este caso es decir teorías a las soluciones de los problemas pero no da realmente una solución a los problemas que tienen los ciudadanos o es que en el Ayuntamiento de Madrid y la Ciudad de Madrid han cambiado las cosas de ocho meses para acá ¿han cambiado las cosas? A lo mejor ¿Puedo intervenir sobre esto? ¿Qué ha dicho? Déjame un momento Es que me habéis interrumpido no me habéis dejado decir lo que yo quería Voy a añadir una cosa sobre la Ciudad de Madrid A ver si vais al lado Todos conocemos la Ciudad de Madrid ¿no? Está mejor No Pero ayer ayer por la mañana o antes de ayer por la tarde la señora alcaldesa presenta como gran novedad un mapa de las cagadas de perro Y toda la prensa lo recoge en lugar de meterle por donde yo no voy a decir semejante idiotez Bueno pero fíjate Joaquín es que aquí sí lo hemos recogido y hemos dicho una cosa que tú no has oído seguramente porque estarías muy ocupado pero resulta que la misma señora Carmena este domingo se ha negado a ampliar las plazas de los albergues para los sin techo porque dice que ya no hace frío y las propias organizaciones benéficas las propias ONG que son las que sí que están al pie de calle de los sin techo los del SAMUR social que sí que hacen una labor de conocer a cada sin techo se llevan las manos a la cabeza porque se quiten esas plazas se gasta el dinero en el mapa de las cagas de perro si no es el dinero sí se lo gasta además y encima quita las plazas eso sí lo contamos pero quiero que veáis cómo estará la cosa y vuestra opinión os pido al hilo de esto que hasta el propio Pedro Sánchez ha dicho esto de los ayuntamientos donde gobiernan sus socios los populistas miradlo creo que nosotros allí donde estamos gobernando con el apoyo de Podemos desde fuera los gobiernos están funcionando y están recuperando muchos de los derechos sociales y regenerando la vida democrática en esas comunidades autónomas allí donde está gobernando Podemos con el apoyo desde fuera del partido socialista creo honestamente que deja mucho que desear lo que está haciendo por ejemplo la señora Colau o lo que está haciendo el alcalde de Ferrol o lo que está haciendo el alcalde de Santiago o el alcalde de Cádiz yo creo que que hay mucho postureo hay mucho politiqueo y hay poca política enrique no cita a Carmena y por cierto olvida que el partido popular Esperanza Aguirre le ofreció que gobernara el partido socialista sin contraprestación como Apachi López y no lo quieren no cita a Carmena porque Carmena con perdón es más del PSOE que otra cosa para empezar punto número uno y es la que ha intentado mullir el pacto por detrás para que él fuera presidente del gobierno por lo tanto eso no lo anombra pero ¿qué quiere decir con esto hoy el señor Pedro Sánchez? ¿que va a retirar el apoyo en esos ayuntamientos? porque no es la primera fuerza política Podemos en esos sitios no es la primera fuerza política en la gran mayoría de los casos es el partido popular la primera fuerza política ¿lo va a retirar o va a seguir aguantando por si acaso después de esta repetición de elecciones puede volver a tener otra oportunidad? Incoherencia Incoherencia debería retirarlo desde luego Incoherencia con la puñalada que le ha metido Pablo Iglesias en esta negociación por el gobierno debería retirarlo pero yo creo que no lo hará No, simplemente yo no digo que los nuevos partidos no tengan casos de corrupción por supuesto que lo tienen pero la falta de mayorías absolutas hace que haya más control entre partidos y que sea más difícil trincar porque la corrupción no es una cuestión individual es una cuestión estructural No, es una cuestión estructural en España la corrupción ha sido sistémica no ha sido uno que ha metido la mano en la caja ha sido sistémica pero quería ir a la guerra de la izquierda y subrayar mi extrañeza quería subrayar mi extrañeza ante el hecho de que entre periodistas de izquierdas y presuntamente progresistas y presuntamente defensores de la libertad de expresión no haya llamado más la atención el hecho de que Prisa es decir el señor Juan Luis Cebrián en un alarde de talante de talante de respeto por la libertad de información ha expulsado fulminantemente a Ignacio Escolar de su tertulia en la cadena SER porque el periódico de Nacho Escolar se ha hecho eco de una noticia que es la aparición de la ex mujer de Juan Luis Cebrián en los papeles de Panamá que eso es una noticia de una de las ex mujeres bueno pero que se ha hecho eco de una noticia y ha prohibido a sus redactores ha prohibido a sus redactores en el grupo Prisa que vayan a tertulias que participen en tertulias de la sexta que es la cadena que está relatando los papeles de Panamá o sea que los redactores y periodistas de la cadena SER no pueden tener nada que ver con las noticias no hay cosa peor que tomar la medicina que tus recetas a los demás estoy a Luis Oalierta en Telefónica hace muchos años conmigo en Antena 3 pero yo pensé que estos eran más curiosos y hay veces que te sorprendes con algunos medios de comunicación que se arrogan jarabe de palo porque le han dado jarabe de palo pero era una noticia no era una opinión es una noticia por hacerse eco de una noticia has planteado un tema que al final no te hemos hecho caso y hemos ido por otros esto suele pasar yo ya estoy habituada yo avanzo porque si no me dejáis sin programa que es el señor Fíjigo Errejón o sea va a ser muy divertido ver las listas de Madrid las del PSOE como antes tú apuntabas va a ser muy divertido a ver qué sucede con la señora Irene Lozano con la señora Zayda Cantera y luego con la señora Luz Rodríguez que se presentó por Guadalajara creo recordar porque cubría a una persona que había sido imputada que ha sido desimputada y ahora querrá presentarse con lo cual va a ser divertido el PSOE pero el señor Errejón va a coger un ascensor no sé hasta dónde va a bajar el 5 Rafael Mayoral no lo va a soltar el puesto y es un hombre de Pablo Iglesias va a entrar Izquierda Unida y luego ya donde no me lo pierdo en primera línea la batalla entre Tania Sánchez y Irene Montero eso va a ser con lo cual llegamos a la conclusión la elaboración de listas será una guerra civil duelo de damas yo no estoy nada de acuerdo que cuando se fracciona y cuando hay más partidos tienes menos riesgo riesgo de corrupción porque automáticamente tienes competencia desde mi punto de vista el riesgo de corrupción viene de la falta de control interno que vienen los partidos y sobre todo de la promoción de aquel que era capaz de hacer la genuflexión más larga a partir de ese momento nadie tiene control sobre la corrupción que tienes lo que estamos viendo es la demostración y lo estaba diciendo Toni ahora que van a hacer los de estas marcas reacomodarse en las antiguas toma ya toma ya la pureza de sus planteamientos ideológicos estaban tan disconformes con los planteamientos de otros partidos más grandes que se han ido para tener su hueco ¿dónde estaba Monedero? en Izquierda Unida ¿dónde estaba Pablo Iglesias? en las juventudes comunistas ¿de dónde vienen todos? en Rejón también ¿de dónde vienen todos? vienen o de Izquierda Unida o de Partido Socialista y ahora como no me da cancha el jefe como me acaba de quitar la silla venga empieza a buscarme el racomodo anda pues vaya con la pureza el jefe lo va a echar lo va a bajar él no lo va a echar a él le viene de maravilla y metido callado a lo mejor lo meten en el 9 fíjate claro y luego la democracia de Podemos es que ahora no se hacen primarias porque no toca hacer primarias porque lo que quiere Pablo Iglesias es tener un grupo parlamentario fiel lo planteamos pero yo me pregunto y os pregunto a todos yo no sé si a los Podemitas no les pasa factura nada porque por cierto esta tarde hay un pleno interesante un pleno un pleno paripé porque no hay pleno pero pero van a el Partido Popular presenta una moción para que se vote para que se vuelvan a retratar sobre Venezuela se va a producir esta tarde pero yo creo que no les pasa factura ni el dinero de Venezuela ni el dinero de Irán y quiero preguntaros porque a mí me ha sorprendido quiero pensar que te equivoques me ha sorprendido deseo que te equivoques pues yo también pero yo creo que no pues me temo me temo pero quiero preguntaros porque este populismo puede hacer de todo se desdice dice mentiras como Rita Maestre y por ejemplo la última noticia que hemos conocido es como los que no iban nunca en business resulta que a la primera de cambio viajan en business y coge Luis Cueto que es el primo de la señora Carmena el primo político y no el primo primo sobrino sobrino es el marido de su sobrina entonces sobrino político me he equivocado yo es que esto es habitual pero resulta ha cogido un vuelo ha cogido un vuelo a Estados Unidos y no encontraba nada más barato que ir en business 2700 euros y encima lo peor no es que viaje en business con cargo al Ayuntamiento de Madrid lo peor es lo que ha ido a hacer se ha metido en un foro que es un foro que ahora mismo se lo diré pero que al final de la fundación Ford y de la OCDE que es en lo que es un evento organizado por este foro y resulta que él ha participado en el foro como público y preguntó en el público y lo que sabemos lo que ha costado el billete pero esta es la participación para esto están los dineros asistió al café esa salió la pregunta un poquito cara a los madrileños asistió al café y hablamos del billete hace ya años volvió de su destino en Los Ángeles Chencho Arias tertuliano de este programa y de esta casa volvía de embajador o sea mejor dicho de cónsul de cónsul general en Los Ángeles después de haber sido embajador ante las Naciones Unidas etcétera jubilado y tuvo que venirse en turista desde Los Ángeles que es un viaje de muchas horas de 14 o 15 horas porque las medidas de austeridad establecidas con el señor Zapatero habían establecido que había que viajar en turista que un embajador de España no podía viajar en business y este sí mira estoy de la demagogia asquerosa esta de la izquierda de Cheslong hasta el gorro pero la pregunta clave que tú decías les hace daño les hace daño les hace mucho menos daño que a otros y fíjate esta noticia yo estoy convencido de que es de las que sí que les hacen daño el tema de Venezuela no les hace daño el tema de haber recibido dinero y dan no les hace daño ¿por qué no les hace daño? porque son partidos anti no se les analiza como partidos pro porque no tienen un ideario su ideario es cargarse el sistema entonces se les analiza sus propios cuando hablamos de votantes siempre hay distintos colectivos de voto evidente hay un votante que obviamente es más sensible hay otro que no pero el votante suyo central el más radical no les analiza por lo que vayan a hacer tiene odio a determinadas cuestiones tiene una sensación de antisistema y si son los que más se van a cargar el sistema los apoyo ¿tú te imaginas en la jueza Rossell el Partido Popular o Partido Socialista? hombre vamos a ver las cosas de Rossell de Rossell en el aeropuerto Tony porque es que hemos repescado aquella usted no sabe quién soy en modalidad usted no sabe con quién no sabe con quién quién soy yo ni con quién está usted hablando no no pero es que esto decimos de Rossell y lo decimos ahora del avión en primera pero oye quiero preguntaros cuántos aviones presidenciales os han puesto a vosotros para viajar a ningún país porque a estos podemitas de la CUP los proletarras les ponen el avión del presidente del gobierno y viajamos a Estados Unidos en turista pero vamos a ver vamos a ver el episodio podemita de Rossell en el aeropuerto y por cierto primero creo que es más interesante a Pablo Iglesias cómo exige que se llegue hasta el final porque son indicios gravísimos de corrupción por los delitos que se le imputa un juez delito de prevaricación cohecho en fin retardo malicioso quieren ver cómo lucha Pablo Iglesias contra la corrupción véalo toda mi solidaridad y mi apoyo a Victoria Rossell no tengo la menor duda de que su comportamiento ha sido siempre honesto se marche no me da su documentación déme usted su documentación por favor déme su documentación le estoy diciendo la acreditación de diputada vale perfectamente y dice que se guarde respeto a esta autoridad y eso agrava su actuación sabiendo que soy diputada y quien soy este podemismo y ahora le pregunta Enrique es que vale todo ¿no? ¿cómo lucha contra la corrupción Pablo Iglesias? tremendo pero yo cojo el avión cada semana cada semana y además debo ser bastante gafe porque me pita o sea pero es que pita de forma aleatoria y la Guardia Civil pues bueno la Guardia Civil o los de seguridad te piden la documentación y te pasan una especie de papelito para ver que llevas a la meleta ni tan siquiera te la abren para ver que no hay explosivos que no hay explosivos para eso es el papelito bueno a ver es desagradable toca las narices sí pero bueno es que esta gente tendrá que hacer su trabajo digo yo porque luego cuando tenemos por desgracia un atentado pues nos ponemos todas las manos en la cabeza bueno oye seas diputado o no seas diputado ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? pero Tony yo si me permite yo creo que ni siquiera eso es decir porque oye en Estados Unidos cuando uno va tiene uno que descalzarse y a este paso ya veremos pero lo ha dicho ella como se te ocurra montar este show en un aeropuerto de Estados Unidos lo ha dicho ella o sea la figura que encima esta señora como bien decía el ministro sigue siendo magistrada en servicios especiales pero sigue siendo magistrada lo importante es lo que ella dice no no oiga no ya que sea diputada o deje de ser diputada que por supuesto tiene todo mi respeto sino lo que pone en su carnet que le deben de guardar el respeto debido el saludo y tal eso es lo único que le importa a lo que luego van diciendo dando clases de oiga las instituciones hemos venido a regenerar las instituciones como dice la comunidad hemos venido a abrir las instituciones al pueblo oiga ¿qué pasa? que los que estamos o llevábamos tiempo allí no somos el pueblo o qué? yo volviendo a lo de antes la escenificación cuando van a ver al rey o cualquiera es que es parte de su actitud porque quiere encargarse las instituciones pero hay que dudarlo es que quiere encargarse las instituciones punto Pablo Iglesias está grabado déjame una frase está grabado en una frase diciéndolo Pablo Iglesias dice si yo entro en un parlamento no será para acudir a él será para derruirlo es que lo dijo él está grabado un parlamento burgués sobre esto de la comunidad de Madrid que ha dicho nuestro amigo casi todo mucha parte de los padres de estos que vienen a regenerarnos lo sé lo sé han vivido y viven en casas que les he hecho la comunidad de Madrid como si no hubiéramos hecho nada Pablo Iglesias en primera persona lo que pasa es que yo mucho me temo la gente que vota este partido este club no ve esta televisión ve otras y en esas otras televisiones ve exactamente bueno dos dos una y media una y media o una y otra en ciertos programas no se habla de estas cosas porque aquí predican la libertad y predican la transparencia y predican tal pero tú pones sus televisiones y solo hablan de Gürtel de Valencia de no sé qué de no sé cuál pero de estas cosas ni se mencionan y yo mucho me temo me encantará equivocarme como lo del Frente Popular que me equivoqué lo reconozco me alegro infinitamente de haberme equivocado y de que no tengamos un Frente Popular pero mucho me temo nos tienes que pagar una cena a ti no que tú no estabas yo sí yo sí no os apuntéis ahora la primera de las que por fuera y las pagaré y las pagaré y yo también tengo que pagar las pagaré encantadas y espero volverme a equivocar pero yo mucho me temo que el cabreo de la izquierda precisamente por el fracaso de la oportunidad de un gobierno de izquierda no lo va a pagar Podemos en las urnas sino que lo va a pagar el PSOE ojalá me equivoque y ojalá el PSOE suba no es lo que dicen las encuestas ojalá ojalá pero y estos que tanto hablan de la gente y que defienden tal yo me pregunto fijaros desde hoy por decreto nuevamente los venezolanos no van a trabajar ni los miércoles ni los jueves ni los viernes no es que estén en la ruina es que están al borde del colapso ya ha colapsado por supuesto no van a cobrar no van a cobrar pero bueno no van a cobrar tienen cortes energéticos la situación es dramática dramática de colapso unos que están llenos de petróleo pues eso ¿qué gobierno es? pero yo me pregunto ¿estos de la CEPS no deberían darles los 7 milloncejos de euros? oye 7 milloncejos de euros claro devolvérselos porque su asesoramiento señoras y señores ha llevado a Venezuela a esto al colapso pero a la ruina Isabel el asesoramiento es impredecible el asesoramiento que yo tengo mis dudas de quién asesoraba a quién o más bien tengo mi versión porque nadie llama a unos cachorros de la complutencia que no tienen ni idea de nada para que les asesoren yo más bien lo que creo es que era al revés o sea cuando tú quieres intoxicar determinados sitios donde hay respeto por los derechos respeto por las libertades donde tenemos unos sistemas jurídicos de verdad lo que haces es captar a estos chavales jóvenes para incrustarlos después en el sistema cosa que casualmente aparece en los informes que se les han incautado y en los informes que se conocen ya de qué es lo que estaba pasando con el régimen chavista entonces son estos los que han ido a aprender de esto esto es lo que han aprendido y ahora nos lo quieren traer aquí o sea nos quieren traer como decía Joaquín oye el país que proporcionalmente tiene más reservas petrolíferas de todo el mundo tiene que hacer cortes energéticos pero de dónde ha salido esta colección pero de dónde ha salido de verdad tiene una capacidad de explotación turística impresionante está totalmente quebrado el turismo tiene una capacidad de riqueza agrícola brutal está quebrado y se pelean por las calles por cebollas pero qué es esto este es el modelo de Pablo Iglesias bueno el modelo de Pablo Iglesias no se queda ahí porque el primero y más importante además de todo esto es hacer unión con el terrorismo con el terrorismo con terroristas condenados por terrorismo porque eso es Arnaldo Tegui secuestrador de Luis Abadito y además ha tenido un sinfín de procesos hasta llegar al culmin al final a la culminación de su carrera que es por la que acaba de salir de la cárcel que es por haber sido condenado como dirigente de banda armada condenado por pertenencia a banda armada en grado de dirigente esa fue la condena de Arnaldo Tegui y reconstituir bien pues quiero claro y quiero que vean lo que decía en este programa precisamente este lunes Soledad Jiménez Becerril Teresa Jiménez Becerril perdón precisamente cuando nos contaba todo lo que iban a organizar este martes y hoy miércoles en Bruselas esta indignidad esta ignominia pero les voy a recordar como nos decía como asesinaron a su hermano Albert Alberto y a Asten porque es que merece la pena y luego vamos a ver a Otegi volvían de tomarse algo allí cerquita de casa yo vivía en el barrio Santa Cruz un barrio Sevilla de callecitas muy estrecha y eso Alberto yo le decía muchas veces Alberto tú tienes miedo porque era la época habían matado a Miguel Ángel hacía unos meses él había organizado la manifestación en Sevilla de repulsa por asesinato de Miguel Ángel y él me dijo no Tere yo soy el pero miraba debajo del coche y eso y entonces mataron a Alberto porque no llevaba escolta también a lo mejor había otros objetivos pero llevaba una escolta y lo que fue horrible porque Alberto era el político que no lo tenían que matar pero bueno todavía pero es que se volvieron sobre sus pasos y mataron a Asten que lo está vacunando mataron a su mujer y ellos sabían que tenía antes que ese matrimonio joven mi hermano tenía 36 años tenían tres niños chicos con lo cual eso te da idea de la crueldad de esta gente porque volverse y matar a una madre y sabiendo que va a dejar tres niños chicos es de mucha crueldad todos los presos y todas las presas políticos vascos tienen que salir de prisión todos los refugiados tienen que volver y todos los deportados tienen que volver me quiere alguien manifestar en qué latitud geográfica de este planeta cuando un conflicto ha terminado se ha mantenido en prisión a quienes han participado en él en ninguno yo lo que le veo a ellos cuando por ejemplo hacen estas manifestaciones que tú decías en la calle de terroristas como Cubati donde se leyó una carta de Cantauri Cantauri si la gente no lo sabe fue el Cantauri Cantauri sigue preso Cantauri sigue preso Cantauri fue el que mandó matar a mi hermano y a su mujer entre otros entre otros y está condenado por el asesinato de Alberto Yassen por ser el mandante pues este Cantauri dijo y leyó la carta la más aplaudida fue que dijo que habría dos líneas que no se pasarían jamás que serían nunca se arrepentirían y nunca colaborarían con la justicia y estos son los de Podemos y los de Izquierda Unida los que le llevan a convertirme en la estrella y por cierto el Partido Socialista se negó a firmar la carta de Maite Pagaza y de Teresa Jiménez Becerril una ignominia y algunos pseudo periodistas comunicadores les hacen entrevistas alfombra en la cadena amiga para que expongan sus tesis y se justifiquen y empiecen la campaña electoral para llegar a la lenda carita se nos revuelve el estómago así que que no se lo revuelva porque les voy a hacer una recomendación que le encanta a Joaquín Leguina si tienen que repetirles las cosas varias veces y escuchan las conversaciones pero no las entienden quédense con estos datos que estamos todos verdaderamente contentos porque Más Claro Agua ayer tuvo un 3,6% de la audiencia se convirtió en la primera opción de los espectadores de todas las cadenas de TDT más de 495.000 personas conectaron con este programa el minuto más competitivo de toda la cadena en el día de ayer se localizó precisamente Más Claro Agua a las 12 y 25 con un 5,1% de share y además también que en el prime time por la noche 13 TV con el cascabel se convirtió en la sexta opción de todas las televisiones así que estamos de enhorabuena y ahora quiero que vean esto van a conocer ustedes a Bosco le dedicamos este programa pues ahí lo tienen ha nacido Bosquito no tiene ni 48 horas de vida ahí no tenía ni 24 horas y Bosco fíjense ahí ven a sus padres a Tita y a Juan Ro les dijeron a las 12 semanas que tenía un cromosoma además lo que tenía es síndrome de Down les ofrecieron como se ofrece a todo el mundo pues dejar este embarazo y ir a por otro bebé evidentemente ahí están viendo su boda ellos se enamoraron locamente decidieron tener a este bebé esa es la ecografía es Bosquito antes de nacer y nacía precisamente por la noche ante anoche tiene una grandísima familia ahí lo ven con su abuela en el hospital recién nacido y es un bebé que lo que va es atraer una felicidad maravillosa a una gran familia porque es lo que hacen los niños que nacen con síndrome de Down a pesar de que cada vez nacen menos así que desde este programa a toda su familia que tiene una grandísima familia sus abuelos paternos maternos sus padrinos sus primos le deseamos lo mejor del mundo y además creo sinceramente que es una enorme suerte contar con Bosquito en esta gran familia aquí animamos a todos enhorabuena enhorabuena a esos padres a esos abuelos enhorabuena a todos que bebé más precioso más maravilloso y la alegría que os va a dar os va a hacer muy felices ese niño muy felices yo creo que es un gran broche para unas audiencias estupendas que estamos teniendo así que enhorabuena a Bosquito y vamos a ver ahora ya la pregunta del día ¿qué pregunta les hacíamos hoy a ustedes? ¿quién quiere? no ha llegado 85 por un pelo por un pelo el próximo presidente del gobierno el ardor que no va a bajar 82% Mariano Rajoy pero Carlos hazme un favor anda sácame esta cesta enorme de naranjas que te encachas yo ya tengo esta competencia esto es lo que les iba a sacar y ahora más pesada es la carga que tiene Sánchez aquí lo tienen nuestros amigos del cortijo de Antas en Almería ahora a todos gracias por haber estado con nosotros gracias Enrique Núñez bienvenido a este programa Carlos Isabel una naranjita Joaquín y otra y otra para Tony y a ustedes no se pierdan y otra para Carlos y para Enrique ahora no se pierdan a María Pelayo y a María Miñas uy María Miñas no Ricardo del Tablet que empieza el día hasta mañana y otra para mejor ti y otra para